como pasó como lo del perrito de pollo, pues iba cruzando por ahí y se atravesó la llanta pollos o gordos, pollo, pollo que tiene la tripa chiquita dice, aquí, como pasó lo del perrito de pollo se atravesó y se murió, a ver pues hazme una brujería pues, haz que todas las viejas solteras que estén viendo este en vivo aquí, vengan al rato a verme, ya me voy a regresar ahorita yo como dos días, tres días, tengo rudo, ay 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 tengo rudo. como muy diferente, ahora como mamacachito, nunca me saludos, saludos para el aula Hijo de cucharada Me vas a hablar a puro Romero y a Ruda Yo pensaba que nomas le ibas a tallar A ver ¿Cuál es esa brujería? Soy para que le guarda Dale cuerda Se dice mujeres, no viejas Así les digo yo de cariño a las viejas No es que estén viejas, simplemente que son por mujeres Este guacho ya manejó todo Parece viejito Parece como mi abuela Chabela cuando se ponía las hojas de esas Se eche de ruda el mascote y llevaba buena Romero Se mató el oregano Se reinicio el pollo ¿Qué vas a hacer en navidad? En navidad yo creo que me la voy a pasar con mis guaches Vas a traer cosas de México, no creo Es muy buena la de mi agencia ¿Qué vas a hacer en navidad? Me les presento Por eso nadie te toma sedis una casa y le digo Trae mi amorcito ¿Por qué no vas a esperar la feria de Zacapuato, Miche? Voy a irte nomás a traerla, traerla de cosas Ya sé, no Nomás voy a traerla y a repartir aquí Es bien mentiroso Dijo que no iba a regresar hasta después de dos meses Voy a regresar, me va a gustar dos días Ya, nomás voy a ir a traerla Miche, ya corta el cabello Parece puerco spin Me lo voy a pintar ya, miren Ahí está, ya me voy a otra pintadita y me voy a sacar la ceja ya Miche, tu camisas de vestir bonitas que compraste Muchas gracias, oye, ahí las tengo ¡Ey, de veras, mi camisa de vestir! ¿La blanca dónde está? El otro día se me manchó un año Porque estaba con una vieja allí Y me la... me la... me la... me enoció toda Alpiste ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿El alimento de las cosas pasas? Le usé como las viejas así de arriba para ver en flequitos ¿Tú cómo lo conozco? ¿O qué? Alpiste Oye, yo... Yo conozco pura marihuana, esa madre yo no conozco Alpiste Sefi, supongo que pollo tiene novias Sí, la mano Es la que le cumple todos sus gustos Ah, pero... Sí, pues ¿dónde está Kevin? Kevin ya está pariendo Ya fue a aliviarse, Tania Los pollo tiene novias, sí La mano Esa no la defrauda, dice A la boca que quiera, no le duele la cabeza ¿Tu familia conoce ya tu novias? Sí, ya aquí se queda a vivir Aquí ya está, allá vino los días ¿Tu familia conoce ya tu novias? Sí, ya aquí se queda a vivir Aquí ya está, allá vino los días ¿Manteja? Ah, hoy todo me dijo mantecas ¿Qué? Hoy me dijo mantecas, jefe ¿Qué me dijo mantecas, jefe? ¿Qué me dijo mantecas? Jefe, ¿por qué me dijiste mantecas? ¿Qué me dijo mantecas? ¿Qué me dijo mantecas? Ya me bloqueó, me tiene bloqueado Es que vio la foto de la mujer De mi cachorra acá y se nojó Y Paquito fue a llevar a Tania A Tania y Kevin a parir Ajá, ahí me llevó Es que yo estaba ocupado, no pude llevar Pero ahorita voy yo para allá para el texupisco ¿Te has arrepentido de algo? Yo nunca me he arrepentido de nada Oiga, todo lo que yo hago, lo hago Bien hecho, sea bueno, sea malo Y nunca me arrepiento Hecho al pecho, ¿cómo dice el dicho? Reflexiono, ¿cómo dice reflexiono? Las cosas, pero no me arrepiento Ya está hecho Y nada, ganas con arrepentirte Que lo hubiera ya no existe Si le hablas por teléfono a los niños Ahorita no les he hablado Tiene mucho tiempo La neta, sí, nunca se vio que es el cuñado Sí, yo nunca miré que nadie le diera un detalle así como ese Llegaron mis víboras Saluditos ante todas esas personas que me critican La neta, yo para que ustedes no están en mis en vivo La neta, mis en vivo no tienen gracia Como que no tienen chiste La neta, los amo yo a esas mujeres Saludos para todos mis haters Porque ya tengo ya Les mando un besito donde no les pegue el sol Me hecha a abrir trolling fans Eso es gratis Para los que quieran, mejor Para los que quieran ver Bien encuerado, imagínense Bien dormido ¡Ay, cuáquete, cabrón! ¡Cáquete, cabrón! ¡Cáquete, niño! El pollo llevo desde Llevo toda la semana haciéndolo enojar Haciendo el licor, se le pego aquí en la oreja Así Le doy besos acá en la espalda Y todo Y se enoja bien harto Vivi también apoya a la Giselle Sí, ella también la apoya ¿Qué? Que también apoya a la difunta Que ella Se siguen como buenos amigos Y se mandan mensajes Se lo voy a dar además Vayan a checar a quién siguen ellos Si están entrevistando Chequen mi Instagram Chequen todo Yo no tengo nada de esa gente A mí no me encanta saber nada de aquellos ¿Qué mal tus hermanas apoyando a ella? Sí, pues, a la difunta, yo sé Hola, mi chico, cuando te regresas a Estados Unidos Yo creo como en tres días, dos días No les voy a decir cuándo Pero les voy a grabar Ya estoy de qué lado Ya estoy de qué lado No pasa nada ¿Por qué ya no haces Ya no haces fiestas con música? Antes contratabas el grupo de Paquito Y oiga, si supiera Las víboras comen Por las víboras comen Eso sí, por las víboras me pagan más Por esas víboras Por eso yo las quiero Las amo a mis chiquititas hermosas Esculebritas Hasta la cuñada habla Sinón, todos hablan con ella Pasarás Navidad con tu familia Sí, muchas hermanas también Sí, ya sé Tú eres el hermano de ella Eso Lo bueno es lo que era Lo que, mira Con el que Con el que les va a caer la boca a todos Con el que todos van a ver la verdad Cuando después saque el vato con el que está viviendo Y se van a dar cuenta Que es el que yo les mostré desde un principio Que es el mismo que yo les dije Y van a ver que yo no estaba mintiendo Y es por eso que no me duele nada Y porque yo ya traigo otras más bonitas Más mejores Entonces Entonces cuando ella presente a ese vato Van a ver todos que es el mismo Y entonces van a decir Que, ah, van a decir Ah, pues aquel güey loco Sí tenía razón ¿Saben de lo que yo estaba hablando? Entonces ahorita Tiempo al tiempo Y ustedes van a ver Ni modo que lo esconde a toda la vida Yo sí te creo Sí, gente Van a ver Tiempo al tiempo No, no, no No lo puede tener Oculto toda la vida ¿Qué tiene? Que lo presente Y que sea el mismo ¿Cuál es tu? ¡Oh, no! ¡Oh, no! No, no me da coraje No me importa nada Ya ella es libre Ella es libre De andar con el que ella quiera De... Yo y ella Ya tenemos tres meses de divorciado Ella a mí no me importa Si saca otro, no A mí no me interesa nada Yo a mí no me importa Ya su vida Yo mi vida es otra Y la neta pues Cada quien me dice ser feliz ¿Verdad? A su manera Entonces ella es libre Yo soy libre Entonces pues no Yo no sé por qué Se lo van conmigo también Michelle, ¿y Kevin? ¿Dónde lo dejaste? ¿Kevin está pariendo? Un hombre nunca pierde Pues aquí ando bien perdido Miren gente que en México Bien estresado Tener que trabajar Tener que parar muy temprano Ir a llevar a los niños Darles de comer Lavarles su ropa No, pues sí me fue mal La neta Me chingando Un hombre, ¿qué? Un hombre se busca otra vieja Le pinta otros tres guachis Dos guachis Y ya Y como quiera Yo tengo la misma responsabilidad Se dan cuenta Yo pago mi renta ya Mi casa Pago mi canoneta Yo para mí no cambio nada Gasto más todavía ahorita Me compro mis lujos Me doy mis lujos Ahorita fui y me compré Ya vieron que me compré Y todo eso Y de supuesto que Bueno No voy a hablar de más Gracias allí Puedes venir a México Y yo Sí Muchas gracias por eso Qué pobre mentalidad Eso sí Entonces está solterito Abahuel Abahuel son mi amor Aquí estamos solteritos Para lo que se le ofrezca La visita conyugal Lo que sea Yo estoy dispuesto a esto ¿Y qué te gusta más? ¿Una mexicana? ¿O quieres otra? Pocha La neta Yo no tengo Yo no tengo preferencia Sea de Cuba Salvador, Honduras Dale, dale Igual tu otra vieja, Felipe Sea de donde sea Nomás con que la vieja esté bien buena Es mejor si mi hijo Te sacaste la lotería La neta No es que yo No quiero estar con mis hijos Pero Y les voy a mostrar Si me trajo A que si supiera Nomás con la pura edad No le llega Ya no tiene sentido Si no hablas de ella Así es mi amor Cuánto por el mechis Mejor que mi Cuéntanos qué vamos a hacer Miren el día de hoy Vamos sí Con unas hoes Vamos a ir a Dar la vuelta Vamos a ir por allá Tomamos una cervecita Como la vamos a pasar Bien Mirce no te vayas a pintar el pelo Ya me lo voy a pintar Ahorita otra vez Oiga Yo ahorita estoy para complacerme Yo solo Yo solo me doy mis gustos Y yo solo hago lo que yo quiera Yo no le doy gusto ahorita a la gente Vive defendiendo a sus cuñidos Esas culebritas que están aquí Aquí criticándome Le aseguro que ustedes quisieran Dar todo Porque debe estar aquí Donde yo estoy ahorita Y no pueden desgraciadamente Para que les duela más Chiquititas Tienen que andar en el prio Tienen que andar en el prio Trabajando